las noticias más relevantes en este día, viernes 5 de agosto, día del inicio de los Juegos Olímpicos de Brasil. Ustedes me pueden ver en este preciso momento a través de mi página de fans de Facebook, que la pueden encontrar buscando mi nombre, es Adriana Ruggero, y también me están viendo en este momento a través de mi canal de Periscope, así que si se llega a caer alguna de las dos conexiones, ya saben, en este mismo momento tengo dos vías para estar en la transmisión en vivo y nos podemos comunicar en este momento. Les invito a que me envíen sus mensajes y me dejen saber desde dónde escriben y también opinen sobre las distintas noticias que les voy contando. Lo voy a comentar un poquito en inglés para quienes estén por allí. Así que, para aquellos de ustedes que se unen por primera vez, mi nombre es Adriana Ruggero. Una vez más, estoy en Los Ángeles, California, y esto es un noticias con las noticias más importantes o algunas de las noticias más relevantes de hoy. Así que, gracias por acompañarme. Estoy ahora mismo broadcasting desde mi canal de Periscope y mi página de fanpage Facebook, así que si puedes acompañar ambos, en caso de que perdiera la conexión, será mucho mejor, ¿ok? Así que, voy a seguir con las historias. Y, voy a empezar en los Estados Unidos. Voy a comenzar ahora aquí mismo en Estados Unidos. Me saludan desde Reynosa, México, desde Dallas y desde Oxnard, California. Gracias, chicos. Un abrazo para todos. Ok, voy a comenzar con la información acá en Estados Unidos y lo voy a hacer con materia política, porque, pues, de aquí hasta noviembre, esta va a ser, digamos, el tema central, nos guste o no nos guste. Donald Trump dispara su recaudación, pero se desploma en las encuestas, señores. Y, pues, cada día alguien más habla mal de su incapacidad, o cada vez alguien habla de su incapacidad para ser presidente. Me saludan por allí desde Venezuela. Gracias. Un abrazo grande hasta allá. Me dice Jesús Martínez. Les cuento entonces que los republicanos le están pidiendo a Donald Trump, a su candidato, que le baje el tono y que se concentre en atacar a Hillary Clinton, porque, pues, él no puede contener, responder a cualquier tipo de comentario que venga, incluso dentro de su mismo partido, y el marcar o dejar ver estas divisiones internas no lo está ayudando para nada. Pero lo que lo está afectando verdaderamente en este momento, según las encuestas y los principales titulares del día de hoy, tienen que ver con sus comentarios o los problemas en los que se ha metido con el sector que apoya mucho a las Fuerzas Armadas en Estados Unidos. El problema más reciente y el de mayor efervescencia fue el altercado en el que se metió con los padres del soldado musulmán americano que murió en Irak, padres que hablaron en la Convención Demócrata. Ya les he comentado de estos. Me saludan, análisis desde Londres. Un beso grande para ti, amiga querida. Básicamente, ese fue el problema de mayor efervescencia. Luego, pues, los ataques que le hizo a John McCain, que es miembro también del Partido Republicano y que se había estado lanzando a candidato a la presidencia con Barack Obama. John McCain fue secuestrado durante la Guerra de Vietnam y él se burló de esto. También han salido informes de Donald Trump de cómo evadió el ir a la Guerra de Vietnam con informes médicos que muchos cuestionan. Él argumentó tener un problema en uno de sus pies y muchos cuestionan que esto prácticamente fue una mentira, fue una falsa. Y lo más reciente, pues, haberse burlado de un ex veterano que dio apoyo, dio su apoyo a Hillary Clinton y él básicamente se burló de él. Entonces, esto no lo está ayudando en lo que es el mapa político, el mapa de las elecciones que van de aquí hasta noviembre, sobre todo en estados como Florida, que muchos medios de comunicación y expertos dicen que va a ser el estado, que va a determinar, que va a definir quién va a ser el próximo presidente de los Estados Unidos y Florida es un estado, sobre todo el norte de Florida, en el que se apoya y se le da mucha importancia, mucho aprecio y valor de lo que es las Fuerzas Armadas. Así que esto está afectando al día de hoy a Donald Trump. Tiene más dinero, ha logrado recaudar un poco más de dinero, pero sus números en cuanto a las encuestas están bajos. Ok, sigo con la familia Trump ahora para hablarles de Melania. Y fíjense que ustedes han escuchado a Donald Trump hablar muchísimo sobre la inmigración ilegal, referirse muchísimo a los inmigrantes que vienen al país de manera ilegal. Pues la que está justamente en medio de la controversia por ser ilegal o no es su esposa, precisamente Melania Trump, quien justamente ayer estaba viendo yo una entrevista que le hicieron completamente en MSNBC para hablar de este tema. Ella había sacado un comunicado diciendo que quería aclarar su situación, que ella siempre había cumplido con la ley, pero todavía hay muchísimas cosas que no queda clara. Ella misma dijo que iba al país para estampar su visa, que iba, que venía. Muchos analistas legales dicen que esto no suena a que ella tenía una visa que le permitiera trabajar legalmente aquí en principio. Ojo, nadie está cuestionando lo que ella haya hecho. Lo que pasa es que la retórica de su marido no queda bien si en tu casa pues tienes el problema que justamente tú estás criticando tanto, ¿verdad que sí? Bueno, vamos a ver qué pasa con eso. Sigo con la información para contarles pues en el mismo tema de la política, pero esta vez con el presidente en poder. Hola, hola de Ghana. Gracias, gracias por acompañarnos. Esto es increíble. Esto es un news brief con algunas de las historias más relevantes del día. Así que esto es solo para ustedes saber si quieren estar. Ok, pero tengo que hacerlo en español porque la mayoría de mis seguidores y amigos son español. La mayoría de ellos son bilingües, pero ok. So, lo siento, no puedo decir todas las historias en inglés. Ok, continúo entonces con la información y les estaba hablando de un escándalo, porque es verdaderamente un escándalo que el gobierno en este momento acá en Estados Unidos está tratando de manejar como algo normal, pero la verdad es que no suena muy normal. Y es el pago de 400 millones de dólares en efectivo a Irán que se dice habrían sido por el rescate de cuatro americanos y que justamente se dio en los días del acuerdo, el acuerdo con Irán que había sido tan criticado. El presidente Barack Obama ayer justamente tuvo una reunión con el Consejo de Seguridad para hablar sobre su progreso contra el Estado Islámico, también contra los ataques aéreos al bastión de ese grupo en Libia. Pero allí mismo, por supuesto, no pudo evadir las preguntas en relación a este tema. Fue un informe que inicialmente sacó un diario de acá de Estados Unidos y ahora el presidente Barack Obama, quien reconoció que fueron entregados 400 millones de dólares en efectivo a Irán, dice que esto era parte de un plan, que era parte de algo que se había informado, que no hay nada escondido y que la razón por la que lo hicieron en efectivo es porque justamente Estados Unidos está tan enfocado en proteger y en estar en estricto cumplimiento de sus propias normas que no tenían una relación bancaria con ese país, que no podían emitirle un cheque, que no podían hacer una transferencia y que por eso tuvieron que hacerlo en efectivo. John Kerry, el secretario de Estado, también desde Argentina ayer hablaba de este tema, pero al día de hoy sigue siendo noticia, siguen discutiéndolo muchísimo y por supuesto el Partido Republicano lo está tomando para hablar de la... para cuestionar un poco pues la transparencia del actual gobierno y de lo que sería la elección de Hillary Clinton en este caso. La verdad es que no suena muy transparente, yo debo decirlo, es mi opinión personal. Luis Polanco dice, buenos días, sigue pa'lante, claro que sí, pa'lante. Desde Wisconsin, saluda Oscar Torres, gracias. Y Pedro Murillo desde Texas, o Texas. Ok, entonces en más información de acá de Estados Unidos, les cuento de... les voy a dar un poquito del estatus del Zika. Comenzó ayer la fumigación aérea, pero comenzó con un producto que es controvertido. Se trata de la insecticida Nalet, o Nalet, que había sido cuestionado en Puerto Rico y que ha sido opuesto por muchos ambientalistas porque dicen que puede afectar la salud. Sin embargo, el gobierno de Estados Unidos dice que no representa ningún riesgo por la cantidad que se está rociando, es el químico que se está usando en este momento que se espera les ayude a acabar con la población de mosquitos grandes y también con las larvas para poder tomar control de esta situación. Saludos, Tomi, gracias por conectarte. Dani Morales también saluda y Pedro Murillo. Así que pues va a seguirse usando este químico para la fumigación. Se sabe que se va a hacer varias veces, aproximadamente por unas cuatro semanas. Continúa entonces la alarma y la alerta de viaje en Florida por el tema del Zika. Voy a tomar una pausa y voy a tomarme mi cafecito. Que no les he contado. Rápidamente les cuento. Tomándome este cafecito de Etiopía, de la marca Heart, que la verdad a mí me encanta. Wow, delicioso. Yo no sé qué me encanta a mí más del café, si el sabor o el aroma. De verdad que es riquísimo. Por aquí alguien hizo un comentario en Periscope, pero ya no lo pude ver. Si lo puedes volver a hacer, sería genial. Porque el problema de Periscope es que los mensajes se desaparecen muy rápido. Me saluda Salvador Jiménez desde Jalisco. Gracias, Salvador. Ok, y justamente me voy a ir a tu tierra, Salvador, a México. Para contarles pues que el funcionario de Veracruz renunció en medio del escándalo por las cinco casas que salieron a la luz que tiene acá en Estados Unidos. Arturo Bermúdez, titular de la Secretaría de Seguridad Pública de gobierno de Javier Duarte en Veracruz, presentó su renuncia ayer jueves, supuestamente en un comunicado, como lo dijo, para hacerse a un lado y permitir que se lleve a cabo una investigación clara y transparente y poder defenderse de las acusaciones que se le hacen ante las instancias correspondientes. Esto ocurre luego de que el portal Aristegui Noticias publicara que Bermúdez Zurita y su esposa son propietarios de cinco residencias en el estado de Texas, acá en Estados Unidos, valoradas en 2.4 millones de dólares, según los registros oficiales, y que además, por pura casualidad, a veces pues mala coincidencia, fueron compradas justamente en agosto de 2012, es decir, un año después de que Bermúdez Zurita fue nombrado como jefe policíaco y abril del presente año. O sea, entre agosto del 2012 y abril del presente año, justamente un año después de que asumiera el cargo. Un poquito sospechoso, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Entre otros temas que son noticia también en México, no solamente el día de hoy, sino durante varios días y justamente por eso quise comentárselo, incluirlo en mi resumen de noticias, es el controvertido asesinato de otra modelo colombiana en México. Y es que es otro asesinato que queda sin aclarar, otro asesinato en el que el gobierno de México no da una respuesta clara, y es otro asesinato en el que el gobierno de Colombia tampoco ha exigido mayor acción. Esta vendría siendo la tercera modelo colombiana joven que muere en circunstancias extrañas. Las tres han sido encontradas desnudas en el mismo vecindario en el que viven. El último caso ocurrió el fin de semana pasado, era una modelo de 24 años, y hay muchísima polémica en torno a su asesinato. En un principio se estimaba que habría sido asesinada por los golpes que se le encontraron en su cara, le faltaban dientes, tenía moretones, y fue encontrada en el piso, básicamente en el asfalto, de enfrente del edificio donde vivía. Pero la PGR llegó a la conclusión en su informe más reciente, de que la muchacha simplemente estaba drogada y se había caído. No obstante, pues, la teoría no satisface a muchos porque el cuerpo de la muchacha fue encontrado en el asfalto, no en la acera, inmediatamente cercano al balcón, lo cual no tiene mucho sentido. Como una persona si se cae, va a caer hasta el asfalto. Los golpes que tenían en la cara no estaban del lado que cayó en el asfalto. Entonces es una situación bien triste, bien lamentable, y además es una situación que viene a crear como un estigma de las chicas, de las jóvenes colombianas que se van a México a probar suerte y que parecieran estarse convirtiendo en un blanco de asesinatos dentro de la ola de los feminicidios que ocurren muchísimo en México. Los otros dos casos fueron uno en el 2012, una chica de 27 años también fue encontrada desnuda en la calle frente de donde vivía y el otro caso fue en el 2015, una modelo que murió en el caso Narvarte junto al periodista asesinado Rubén Espinosa. Los tres asesinatos a este momento, uno en el 2012, otro en el 2015 y el más reciente, hace una semana, no han sido investigados y no han sido, pues, continúan impunes. Sí han sido investigados, debo corregir eso, pero continúan impunes, no han sido esclarecidos. Ok, concluyo con la información en México y me voy ahora a Sudamérica y voy a comenzar, por supuesto, en el país, pues, que tiene robada la atención del mundo, es Brasil, justamente, pues, con el inicio de los Juegos Olímpicos, los primeros Juegos Olímpicos de Sudamérica arrancan hoy en Brasil, señores.